La Malla Aquí es por donde vamos a ingresar es un pequeño lugar pues vandalizado donde rompieron la malla y pues por aquí es donde nos vamos a meter Aquí nuevamente nos encontramos con lo que anteriormente pudo haber sido un tragaluz de la parte de allá abajo sin embargo pues ya están quebrados los cristales Yo lo que pienso es que lo usan como especie de escaparate para cuando hay revisiones cuando hay pesquisas como pueden ver ustedes pues este colchón lo ocupan como si fuera una puerta porque por qué otra cosa estaría este colchón tapando ahí como si fuera puerta La aplicación acaba de decir acércate y nos estamos acercando a un punto donde se siente una vibra bastante, bastante fuerte y nos vemos en el próximo video Si nos puedes escuchar manifiéstate ¿Te encuentras esta noche aquí? ¿Puedes escucharnos? ¿Puedes vernos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me dejo sin palabras No sé qué decir Vamos a encontrar Quiero irme ¿Escucharon ustedes eso? Esto sí me pone un poco los nervios del punto ¿Sabes? ¿Sabes? No sé si sea la línea, la famosa línea de... No manches, dice que quiere irse ¿Hay actividad paranormal en este lugar? ¿Hay actividad paranormal en este lugar? ¿La aplicación detectó energía negativa? Eres un... Eres un hombre... Eres una mujer No estoy seguro Ah, o sea que eres un demonio Eres un demonio ¿Por qué? ¿Por qué no lo dices? ¡No manches! ¿Qué tal queridos suscriptores? Buenas noches El día de hoy nos encontramos en el emblemático Hotel Fortín Un lugar que data de los años 70's Es un lugar favorito de muchas personas Del ámbito político E incluso de la farándula Por darte un nombre El señor César Costa Y actores de la época Es un lugar que tiene Y guarda bastantes mitos Y leyendas paranormales Que incluso ha sido grabado Por grandes televisoras E incluso por personalidades del internet Así que pues Espero que me acompañen en este video Vamos a hacer un pequeño recorrido Una investigación paranormal Vamos a estar tomando algunas fotografías De algunos de los lugares más recónditos Donde dicen que se siente más presencia De este tema paranormal Para ver si ustedes en sus pantallas Logran captar algo El día de hoy pues Vamos a adentrarnos hasta las tripas de este lugar De hecho en este momento Que les estoy grabando esta intro Me encuentro ya muy muy metido en este sitio Así que ahorita ustedes van a ver todo nuestro recorrido Si les gustan este tipo de videos Les invito a que le den like en la parte de aquí abatito Así como que se suscriban al canal Y activen sus notificaciones Para que YouTube les avise Cada que estemos subiendo un nuevo video Bueno pues sin más por añadir Vamos a explorar este lugar Y a ver que nos encontramos Acompáñenme Las extensiones de este hotel Sin duda que son colosales Es un hotel bastante grande Pues por ende uno de los favoritos De mucha gente famosa Y políticos de la época Pero así es como luce ahorita En estos tiempos totalmente abandonado Después del tercer incendio Que ocurriera en este lugar Como pueden ver está lloviendo Y vamos a tratar de ingresar Por uno de los accesos a este hotel Que es este que están viendo ustedes en pantalla Quédense hasta el final del video Porque sin duda va a estar bastante Bastante bueno Aquí es por donde vamos a ingresar Es un pequeño lugar pues Vandalizado Donde rompieron la malla Y pues por aquí Es donde nos vamos a meter Así que vamos para adentro Porque sin duda La experiencia va a ser tétrica Sin duda Tétrica Ya estamos en total silencio Y como pueden ver ustedes allá A lo lejos Se ve como si hubiera alguien ¿Ya vieron? No manches No manches No manches No manches Azul Azul Chécate Hasta allá se ve algo Ven, ven, ven Ven, córrele No manches, no manches No sé si se alcanza a ver Vamos a prender la lámpara El próximo lejos ¿ Se ve allá? ¿Nos pies no les animo? No puedes ver Mira, de este lado hay salida De todos lados hay salida No hay salida A ver Porque normalmente hay gente No hay gente ¿A ver? Tranquilo Ya está Cuídense Sí, por favor Vamos a ver ¿No sabrán? ¿No sabrán bien No sabrán Bueno pues vamos a ingresar por esta parte del hotel, tuvimos un pequeño percance con elementos de la fuerza civil y la marina quienes pues prácticamente resguardan todo este lugar, este lugar realmente se ha vuelto bastante peligroso a raíz de los años ya que pues ha sido utilizado para vandalismo y todo, de hecho los mismos elementos nos comentan que pues estamos 100% bajo nuestro propio riesgo, así que no sabemos con qué nos podemos encontrar, pero pues seguimos adelante. Estas son algunas de las habitaciones, como puedes ver allá abajo, hasta allá abajo se encuentra nuestro buen amigo Azulito Blocks y pues estas son algunas de las habitaciones de este hotel, las cuales pues como ves lucen vandalizadas, realmente pues ya no tienen muebles, ya no se encuentran cristales, podemos ver algunos de los restos de este lugar, el cual pues como ustedes sabrán pues con el paso de los años pues prácticamente ha sido saqueado todo este sitio. Esta es la segunda planta, como pueden ver ustedes algunas de las habitaciones pues realmente eran bastante grandes, se cuenta incluso que en este lugar llegaron a residir personas bastante famosas en las épocas de los ochentas, de finales de los setentas, como el señor César Costa, entre algunas otras celebridades e incluso personajes muy importantes de la política. Entonces pues realmente habla de que era un hotel pues favorito y uno de los pues más lujosos en esos tiempos de esta zona, el cual pues era el que, de los más visitados, ¿no? A raíz de los años, de un momento para otro, pues este lugar fue abandonado, no se dio mayor explicación por parte de los dueños y pues así es como luce. Vamos a ver si podemos pues ver algo más, como pueden ver ustedes, restos, despejos rotos, ventanas rotas e incluso aquí, si das un mal paso, pues realmente es fácil que te puedas, te puedas ir porque no hay barandal. Realmente es una zona pues que, como nos comentan los elementos, pues que está bajo nuestro propio riesgo si nosotros queremos seguirlo explorando. Hay muchas leyendas sobre este sitio, ya hablando de tema paranormal, hay muchas leyendas sobre este sitio de que realmente se escuchan cosas y se logran sentir presencias. De hecho también es lugar favorito para muchos curiosos amantes de hacer trabajos de hechicería, de magia negra y ahorita vamos a ir a un lugar donde comentan que se siente una energía bastante pesada. Como ya pudieron ver ustedes, los elementos igual ingresaron a este lugar. Vaya que nos llevamos un buen susto, pues ahora sí que vienen, podría decirse armados hasta los dientes y pues este lugar nunca sabes qué sorpresa te puedas llevar por las personas que logran alojarse aquí. Ahí se encuentra azulito y pues vaya que es un alivio también encontrarlo. Este lugar es bastante grande. Vamos a seguir. Así es como luce uno de los jardines centrales de este enorme hotel. Como pueden ver ustedes, pues ya con la hierba crecida, este lugar pues sin duda en sus momentos debió haber sido majestuoso. Se alcanza a ver como los restos de una fuente grande al centro y como pueden ver ustedes, hacia allá todavía está bastante grande. Aparte de que es un hotel de dos o tres pisos por ahí así, los elementos en este caso de fuerza civil están por aquel lado. Ahorita vamos a ver si podemos adentrarnos más y conocer la enorme alberca que tenía este lugar por el cual era favorito este hotel. ¿Qué tal? Bastante, bastante aterrador. Chéquense nada más el tiempo que tiene este lugar, que hasta estamos encontrando disquets. Estos disquets fueron de los primeritos que se usaron, ¿no? Sí. Dice Luisa Trinidad. Me imagino que son de música, de información, no sé. No dice nada. Hay muchos libros. No, no, de hecho no dice nada del año, pero pues me imagino que es por allá del año 2000 o 1999, que es cuando empiezan a salir pues todo lo que son los disquets. Que no sé si te acuerdas que eran creo que de un mega, dos megas y ya la gente sentía que tenía pues el gran disco duro, ¿no? Espejos rotos, una vibra bastante tensa, bastante, bastante tensa y un hotel que data de los años 70s. Un hotel que ha sido escenario de diferentes escenas con mucha, mucha historia. Aquí vemos lo que pudiera haber sido el clóset. Chécate nada más las habitaciones. Estas son de las habitaciones realmente pequeñas. Podemos ver cómo luce totalmente deteriorado, de hecho saqueado en su totalidad prácticamente. Todo el cableado, el cobre. Podemos ver aquí cómo hicieron como una especie de pared hechiza como para que no entre la luz, ya que en este lugar pues entran muchas personas de situación de calle a, pues prácticamente a dormir o han hecho vida aquí. Ya que, pues es un lugar bastante, bastante solitario. Pero que sin duda se siente la, hablando del tema paranormal, se siente bastante, bastante la energía pesadita, ¿eh? Pero chécate nada más cómo se ve este lugar. Dicen que ha sido el tercer incendio que sobrevive este hotel y aún así, pues vaya que no se ve tan deteriorado, ¿eh? Pues sí, se ve bastante vandalizado, ¿no? Yo creo que sería vandalizado es la palabra ideal, ¿no? ¿Hay alguien, hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Vamos a pasar. Vamos a pasar. A estos lugares hay que entrar con mucha, mucha precaución porque no sabemos con quién nos podemos encontrar. Trata de no darle la espalda a nada. Trata de no darle la espalda a nada porque no sabemos quién nos podemos encontrar. Nos llamó mucho la atención estas velas. Estas velas. Mira, de hecho, checa, de hecho, parece, parece exactamente un trabajo de hechicería. Chécate nada más. Hay prendas de ropa, ¿no, güey? Estas, estas, estas por lo general traen malas energías. Y como puedes ver ahí, las velas están comenzadas. ¿Ya checaste? Las veladoras están comenzadas. ¿Hay alguien ahí? No manches, mira. Y son varias veladoras, ¿eh? Me imagino que más para adentro debe de estar, pero yo creo que debe haber alguien escondido. ¿Pero qué pedo? ¿Qué es lo que pasa? Hay alguien ahí. Esta habitación, por lo que se ve, es grande. Esta se ve que era como otra recámara. Y chéquense, aquí tiene un balcón que da hacia una de las calles principales de aquí de Fortín. Aquí, como pueden ver ustedes, pues tiene un sofá. Claro de que hay alguien aquí, que alguien está viviendo en esta parte. Entonces, chécate nada más. Azul. Azul. Se ve que sí, debe haber alguien que está aquí, que debe de estar haciendo esos trabajos porque hay ropa, hay ropa y todo eso. Se ve que están viviendo en esta habitación. Y trata de no darle la espalda porque en un momento de eso nos puede dar un susto. No manches. Estar aquí a estas horas de la noche, son prácticamente las 11.30 de la noche, ya casi media noche. Y chécate nada más el panorama. Vaya, que es aterrador. Si nos puedes escuchar, manifiéstate. ¿Te encuentras esta noche aquí? ¿Puedes escucharnos? ¿Puedes vernos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Me dejo sin palabras. No sé qué decir. Vamos a encontrar. Quiero irme. ¿Escucharon ustedes eso? Esto sí me pone un poco los nervios de puntos. No sé si sea la niña, la famosa niña. No manches, dice que quiere irse. ¿Hay actividad paranormal en este lugar? ¿La aplicación detectó energía negativa? Eres un hombre, eres una mujer. No estoy seguro. Ah, o sea que eres un demonio. ¿Eres un demonio o qué? Es así, la opción aquí se está acabando. Debemos andar con mucho cuidado porque el lugar ya está bastante deteriorado. Incluso hay paredes que ya no las tiene. Chécate nada más acá. No manches. Acá si ustedes dan un mal paso, chéquense nada más. Y esa es como otra habitación. O algún lobby del... Aquí si no traemos una buena iluminación, pues al menos de esta altura ya te andas quedando ahí. Hay que tener bastante cuidado. Como les comento, es un lugar que guarda bastante, bastante energía. De hecho, logré escuchar algo. Como si alguien se acercara. Chéquense nada más. Acá tenemos que andar con muchísimo, muchísimo cuidado. Chéquense el tamaño y las dimensiones de este hotel. ¿Cómo no va a guardar energías? Es imposible que no guarde energías, ¿no, Víctor? Un lugar como este. Exactamente. Sí, fue uno de los lugares prácticamente majestuosos en esos tiempos. ¿No viste? Pasó algo allá arriba. Allá arriba. Ojo, igual les llame mi imaginación. La sugestión, exactamente. No sé, pero yo no quiero darle la espalda en ningún momento al lugar, ya que no sabemos qué nos podemos encontrar. Seguimos. Se cuenta que en estos lugares hay bastantes manifestaciones paranormales. Hay que andar con todo cuidado, este Víctor, de no haber, que no haya hoyos, porque pudiéramos ahí quedar prácticamente. Chéquense nada más. Totalmente vandalizado. Es un lugar con bastante energía pesada. Y pues nos adentramos cada vez más. Como pueden ver ustedes, aquí era como la bodega. Incluso ahí se ve que estaba la planta eléctrica, porque dice alto voltaje, peligro. Y chécate nada más cómo luce esta habitación. Vaya. Vaya que es bastante perturbador estar dentro de habitaciones tan enormes. Y a estas horas de la noche. ¿Tú crees que realmente se aparezcan cosas acá, Víctor? De hecho, ha habido cazafantasmas y gente importante también del medio paranormal que han venido a este lugar a grabar, ¿no? Sí, ha venido a Televisa. Incluso a televisoras grandes como Televisa han hecho reportajes sobre este hotel. Debe de guardar sin duda algo, porque sí se siente fuertecita la esencia del lugar. No manches, es enorme. ¿Qué hay? A ver. Chécalo. Chécalo, chécalo. Chécalo, chécalo. Adéntrate. Sí, es como una especie de pasadizo. ¿Qué fue eso? ¿Qué soy yo? Sí, soy yo algo, güey. Aguas, 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 aguas. Yo lo que pienso es que lo usan como especie de escaparate para cuando hay revisiones, cuando hay pesquisas. Como pueden ver ustedes, pues este colchón lo ocupan como si fuera una puerta. ¿Por qué otra cosa estaría este colchón tapando ahí? Realmente me imagino que cuando hay pesquisas, ellos ya saben los horarios o cuando caen y deben de escabuirse por esos sitios. De hecho, hemos podido ver otros hoyos por ahí. Y eso también no me da muy buena espina. No, no me da muy buena espina azul, que haya tantos como pasajes, porque puede ser que realmente algo se esté ocultando. Se dice que incluso en sus tiempos este lugar también llegó a albergar personas, pues obviamente del oficio prohibido, de personas realmente peligrosas. Y pues chécate, yo creo que sí, por la dimensión de este hotel, se ve que no era cualquier hotel. Y el hecho de que fuera abandonado de la forma en que lo hicieron, sin ningún aviso, sin ninguna explicación, nos habla de que no debió haber tenido buenos términos este lugar o por algo lo abandonaron. Una vez que es abandonado, ha sufrido tres incendios e inclusive se hablaba de algunos casos de política y demás. Pero hasta la fecha es un misterio el por qué se abandonó este lugar. Aquí podemos ver varios grabados, grafitis. Realmente está bastante vandalizado, como les comento. Y chéquense nada más la vibra que se siente al estar en este lugar a estas horas de la noche. Y seguimos hacia adentro. Tenemos que andar con mucha precaución. Ya que la verdad está en bastante mal estado todo lo que es el hotel. Chécate, las televisiones alcanzan a ver ahí televisores que fueron destruidos. Hacia allá. Y aquí se ve como una especie de pasadizo. Vaya que es aterrador. O sea, ¿adentrarían ustedes a este lugar? O sea, ¿adentrarían ustedes a un hotel o edificio tan grande como este, sin dar la espalda? Vaya que no es para cualquiera, eh. Si hay algo aquí, manifiéstate. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, y ya no te encuentras en este plano terrenal, manifiéstate. Te podemos escuchar. Te podemos ayudar. Manifiéstate, mueve la puerta. Tira alguna piedra. Si puedes escucharnos, manifiéstate. Haz algún ruido. No se sabe con qué nos vamos a encontrar en cualquier momento. Debemos de andar con mucha, mucha precaución. Chéquense nada más cómo luce hasta allá abajo. Y aquí en esta parte de acá, se alcanza a ver lo que es uno de los patios traseros. Vaya que es impresionante, el tamaño de este hotel. Si alguien logra escucharnos, si necesitan ayuda, háblennos, muevan algo. Salón presidente. Salón presidente. Como dice Azulito, este es el salón principal. Donde se llevaban a cabo, pues, los bailes, los eventos principales. Chéquense nada más cómo luce este lugar. Y se siente, en este no me puedes negar, Azul, se siente fuerte, como, como que más, un poco más de tensión. Tal vez por las dimensiones del lugar, es bastante grande. Incluso acá, alcanzo a ver por ahí algunas botellas de licor. Pues, este lugar lo ocupan mucho para venir a, a pasar la noche. Chéquense nada más, las conexiones, del clima, del cableado eléctrico, todo totalmente deteriorado. Todas estas paredes de plafón. Prácticamente, pues, ya caídas del techo. Vaya que estar en este lugar, es sin duda una experiencia, bastante, paranormal. Vamos a ver qué más. Hay para acá atrás. Chéquense cómo luce. Imagínense ustedes, venirle dando la espalda, a tanta obscuridad. Ojalá que, en el video, se logre ver algo. Los voy a dejar con una foto, de este salón, y ojalá que logremos captar algo. ¿Dónde estás? Azul. ¿Dónde anda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Es que no sé, como que, como que sí siente el lugar pesado. Fíjate, yo estaba grabando, en la suite, suite 12, no sé qué número era, güey. La neta, así como que, bueno, ¿sientes la vibra? Ajá, en serio, de allá, sentí como que pesado el ambiente. La neta, sí me, yo como que, es como la vibra, la mala energía, ¿no? Pero, ¿sí crees poder continuar, o quieres que nos salgamos, como tú, como tú veas? Aquí todavía podemos ver la cama, podemos ver incluso, adornos navideños. Imagínate nada más, estas bolsas, tan solo la, la bolsa de navidad, se ve bastante antigua. Chécate el teléfono, el teléfono de la. Yo viví ahí, que dice 2019. No manches. Chécate, ¿y ahora? 2019 todavía. 5 del 10 del 2019. me da mala vida, esto. ¿Qué es? Carletas de cobre. Vámonos, sé lo que te digo. Está peligroso. Azul. Azul, ya no te alejes, porque se siente pesado, ¿eh? Sí, ya no te alejes, güey. Logré pasar, alguien pasó por allá, güey. Si mamá, alguien pasó por allá. ¿Eh? Buenas noches. Buenas noches. No, no, sí pasó alguien por allá. Pasó alguien por allá como vestido de, como vestido de blanco. No, no, en serio, te lo juro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si hay alguien aquí. Estamos con todo respeto. Nos vamos a retirar. Ya nos estamos retirando. No mames, güey. Güey, ya, hay que salir de acá. Hay que buscar la salida. ¿Por dónde entramos? ¿Por dónde entramos, güey? No, güey, se está poniendo pesado. Ahí se ven las escaleras, güey. Por aquí, por aquí venimos. Por aquí venimos, güey. No, ya no hay que buscarle, güey. Ya no hay que buscarle seis pies al gato, güey. No manches, se escuchó como si alguien nos hubiera querido hacer algo, güey. Como si hubiera alguien aquí arriba. No manches, para que veas, ahorita sí ya estoy sintiendo un poquito más lo pesado, güey. No sé si tú también. No, no, sí, sí. aquí en ningún momento vamos a dar la espalda. No sabemos en qué momento nos puede salir. ¡Ey, ey! Ya me empieza a traicionar un poco la superstición. quiero como un momento. Exactamente. Estas son todas las habitaciones que recorrimos. Como pueden ver ustedes, pues el lugar es bastante grande. Aventurarse a este tipo de cosas, pues no siempre termina bien. se ha sabido que muchas personas que se dedican a grabar precisamente contenido ha terminado de manera trágica. Así que si van a hacer alguna expedición, alguna, algún recorrido como estos, siempre con mucha precaución y pues todo el tiempo alertas. Si les gustó este video, les invito a que le den like en la parte de aquí abajito, que compartan, que nos dejen sus comentarios si es que ustedes lograron ver algo del ámbito paranormal, algún ente fantasmal por medio de nuestras tomas y videos. Déjenme en los comentarios que sin duda será bastante interesante leerlos y analizarlos. Estás en el área de la suite. La aplicación acaba de decir acércate y nos estamos acercando a un punto donde se siente una vibra bastante, bastante fuerte. Por aquí ingresamos pero por alguna situación la salida se siente todavía aún más tensa. Aquí nuevamente nos encontramos con lo que anteriormente pudo haber sido un tragaluz de la parte de allá abajo sin embargo pues ya está quebrado los cristales. Volvimos a entrar en un lugar bastante bastante tenebroso. Estas son otras de las suites ya nos encontramos en la parte esperada por muchos y pues una de las favoritas. Imagínate la historia que tiene este lugar pues aquí como te comento muchos grandes incluso de la política y de la farándula pues era prácticamente el lugar favorito de todo prácticamente el estado de Veracruz el hotel de Fortin. Aquí nos encontramos con la increíble alberca era una alberca bastante grande para su época y era considerada pues uno de los hoteles con la mejor alberca e incluso del país. chécate nada más todo totalmente abandonado sin ninguna explicación de un día a otro este hotel fue completamente pues evacuado no hay dato alguno hasta ahorita hasta estas fechas algún testimonio de por qué se abandonó chécate cómo lucen estas habitaciones esperamos que al momento pues de la edición se logren captar entes paranormales la vibra que aquí se siente es bastante fuerte es bastante pesada y chéquense ustedes nada más apenas se alcanza a alumbrar mi lámpara no sé si puedas alumbrar azul hacia el fondo para que la gente pueda ver nada más chéquense cómo todavía sigue el camino no pues la luz de azulito es bastante bastante fuerte chéquense ustedes nada más cómo luce ese pasillo bastante bastante vandalizado completamente vaya que es impresionante ver un lugar con tanta historia de esta manera pues amigos hasta aquí terminamos este recorrido esta pequeña investigación sobre el hotel majestuoso de Fortín el hotel Fortín como lleva su nombre espero que les haya gustado este video y que ustedes por medio de su pantalla hayan logrado captar algo paranormal o fantasmal así sea un audio una imagen vamos a estar haciendo recorridos les invitaría y les agradecería que me dejen sus reseñas y conocen toda esta zona de Veracruz que nos dejen un lugar que sea interesante para ir a recorrer que tenga mitos o que la gente comente que ahí escuchan algo la verdad es que este lugar guarda bastante energía es una gran experiencia la que nos llevamos y sin duda estar aquí es toda una hazaña porque este lugar vaya que es hoy en día bastante peligroso si les gustó el video déjenme un like déjenme un comentario compartan el video eso me apoya me apoya bastante bueno sin más por añadir les deseo buenas noches hasta la próxima gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.